Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días para todos. Hoy queremos presentarles nuestra nueva línea de cajas de herramienta Urrea. Como pueden ver, son cajas extremadamente de trabajo pesado. Son cajas diseñadas de un plástico de alta resistencia, de alta durabilidad, de alto impacto. Ahora vamos a hacer unas pequeñas pruebas de por qué usted debe comprar esta caja. Como pueden ver, tenemos esta Urrea, la de Cabeza Roja, que tiene su bandeja en alto trabajo. Y tenemos esta otra de bandeja negra, que es solamente para meter herramienta. ¿Por qué de alto impacto? Vamos a hacer una prueba muy tremenda de que no se le pasa nada. Aquí en este momentico, miren, una caja de trabajo pesado, perfectamente, yo que soy un tipo grande, no le pasa absolutamente nada. Adicionalmente a eso, ¿por qué de impacto? Porque tenemos una porra, no le pasa nada, no le pasa nada, no le pasa nada. Y adicionalmente a esta otra, de 10 libras, Urrea, la mejor caja de herramientas del mundo.